Hoy día en nuestro laboratorio de colchones vamos a comprar un colchón de la competencia de aquellos que vienen en caja de espumas supuestamente alta densidad y un colchón de nostaliga funcionar nuestro top de trap para ver resistencias en peso, deformaciones en la superficie y ver por qué no es conveniente comprar un colchón de esas características. A primera vista podemos apreciar cómo en el colchón de la competencia y con diferentes corporalidades este no ofrece resistencia y no se amolda al cuerpo mientras que en nuestro colchón funcional podemos ver una adecuada resistencia al peso y buena adaptación. En definitiva es mucho mejor un colchón que ha sido fabricado y envasado al natural versus uno que puede ser envasado en caja que va a ofrecer poca densidad y se va a deformar con el peso de diferentes personas agotando la vida útil de tu producto. ¡Gracias! ¡Gracias!